Perdí la cuenta de las veces que dejé llevarme por tu encanto No fue como pensé y el peso que cargué hoy creo que sobra tanto Y a pesar de saber que me haces mal, hoy se vuelve mentira mi verdad Y hago lo imposible para quedarme Y voy volando bajito, poquito a poquito, queriéndome más, más, más Y voy volando vestido, poquito a poquito, si tú ya no vas, ya no vas, más Los años que gasté son muchos y lo sé, tratando de soltarte Pero si nunca es tarde, hay que decirlo, tú no fuiste el mejor amigo, como no es tarde No voy a guardar lo que no cabe Y voy volando bajito, poquito a poquito, queriéndome más, más, más Y voy volando bajito, poquito a poquito, si tú ya no vas, ya no vas Perdí la cuenta de las veces que dejé llevarme por tu encanto Y voy volando bajito, poquito a poquito, queriéndome más, más, más Y voy volando bajito, poquito a poquito, si tú ya no vas, ya no vas Y voy volando bajito, poquito a poquito, ya no vas Y voy volando bajito, ya no vas, ya no vas Y voy volando bajito, poquito a poquito, como no vas